Arim, rector de la Universidad de la República. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Recién presentábamos algunas pinceladas, algunas particularidades que tiene este proyecto de rendición de cuentas, pero ¿cuáles serían los conceptos claves a destacar de este proyecto del UBDLAR? Yo te diría que haces un buen resumen de los problemas que estamos detectando en este momento en una coyuntura muy particular, que es una coyuntura que marca el calendario electoral democrático de Uruguay y que marca la norma constitucional. La norma constitucional establece que esta es la última rendición, la última oportunidad y se da recursos frescos a cualquier política del Estado, porque sanamente la constitución establece que en un año electoral no puede haber incrementos del gasto. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos saliendo, el país en general, la sociedad, si uno quiere a escala global, estamos emergiendo en una crisis sanitaria muy importante. Crisis sanitaria que tiene un componente educativo muy relevante. Nadie puede esperar, razonablemente, que luego de dos años de pandemia, donde los jóvenes y las jóvenes estuvieron sometidos a situaciones de estrés y de no presencia en los centros educativos, esto no tenga costos de mediano y largo plazo en términos de aprendizajes. Nosotros veníamos monitoreando esta realidad, fundamentalmente en el 2022 fue el primer año que tuvimos cierta normalidad en el desarrollo de los cursos, y lo que nos empezamos a encontrar son algunos indicios bastante claros de circunstancias no deseables, quizás esperables, pero no deseables. En particular, un nivel de no aprobación de los cursos de los primeros años de las facultades, que es bastante superior a lo que teníamos en el 2019. Carreras claves como ingeniería, un país que habla de la economía del conocimiento y que está preocupado por la inteligencia artificial, la mejora de la productividad en estas áreas, bueno, es una de las áreas donde tenemos más dificultades. Ahí ponemos nosotros en la rendición de cuentas un ejemplo que para mí es bastante paradigmático, una materia de primer año de la facultad de Ingeniería, que en promedio venía recibiendo 1.500 estudiantes en el 2019, está recibiendo hoy 2.500 estudiantes, o sea, 1.000 estudiantes más con el mismo equipo docente. Pero además, no solamente reciben más estudiantes, sino que esos 1.000 estudiantes se explican por un aumento de la matrícula, que esa sí es una buena noticia, pero sobre todo por un incremento de los estudiantes que no lograron aprobar en el 2022 y 2021 esas materias y que están intentando volver a cruzarlas. O sea, tenemos una tasa, si se quiere, de fracaso en los primeros cursos que es bastante más alta de la que teníamos antes de la pandemia. ¿Pero eso lo vinculan necesariamente a que vienen peor formados de secundaria o que el abordaje no presencial de la pandemia pudo haber alterado también la forma de aprender? Yo, esto no es una responsabilidad institucional de ANEB, quiero ser bastante claro esto. Es esperable que sucediera esto. Salvo que tengamos alguna creencia sobre el realismo mágico, no es de esperar que dos años, donde al final del liceo, al final del liceo, los estudiantes tienen bajo nivel de concurrencia, tengan resultados de aprendizaje y sean idénticos a los que teníamos antes. Entonces, lo que sucede es que las políticas públicas, en particular las políticas de educación superior, tenemos que atender esta realidad con instrumentos que sean específicos. Uno de los problemas que estamos detectando con mucha claridad es que tenemos equipos docentes que tienen el mismo tamaño que tenía en el 2019, porque en eso no hemos tenido incrementos presupuestales, y que están atendiendo no solamente más estudiantes, sino estudiantes con más dificultades previas y más diversos, que eso también es una buena noticia. O sea, están entrando más estudiantes de la Universidad República. ¿Cuántos de estos mil que se sumaron a este cupo de primero son gente que está repitiendo y cuántos son aumentos de matrícula? Sí, 700 son aproximadamente grandes números, 700 son aproximadamente recursantes y 300 se debe incrementar en matrícula. O sea, estamos hablando de un problema... Es muy alto el... Claro, es problemático. Y habitualmente era una materia clave, como decías, pero sin estudiantes que la recursaran. Siempre hay un porcentaje de estudiantes que recursan. Lo que sucede es que ese porcentaje se disparó en los últimos años. Esto tiene implicancias, yo diría, de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo estamos ante una generación que tiene dificultades para poder avanzar en su formación más de lo que tenían las generaciones previas. La pregunta que tenemos que hacernos es si tenemos que esperar hasta el 2025 para dar respuesta a esto. Porque finalmente estamos afectando el derecho a la educación superior de un tramo importante de jóvenes. El segundo elemento es que Uruguay va a perder algunas generaciones de futuros, en este caso ingenieros, pero también sucede en otras áreas, que no van a poder culminar con razonablemente bien su formación. Por lo tanto, vuelvo a decir, esto no son responsabilidades institucionales previas. Estamos hablando que el mundo está emergiendo de una situación absolutamente dramática. Lo que sucede es que ante estas circunstancias requiere también respuestas de política yo diría con celeridad y eficiencia. La Universidad de la República ha desarrollado algunas. Tenemos cursos propedéuticos que no teníamos antes para compensar niveles de ingreso a la institución. Hemos desarrollado plataformas digitales que están mucho más articuladas con la formación de lo que teníamos antes. Pero lo cierto es que los estudiantes con más nivel de vulnerabilidad son los que requieren más acompañamiento del cuerpo docente. Los estudiantes, y acá hay una cosa bastante interesante, en el mundo estamos encontrando, evoluciones académicas, que estudiantes que provienen de hogares relativamente pudientes, en educación superior estoy refiriéndome, no han tenido pérdidas de aprendizaje importantes en la pandemia. O sea, con su autonomía, con los elementos que tenían antes, han logrado avanzar en su formación. Los estudiantes que han sufrido más en el mundo el problema de la pandemia a nivel de educación superior son los estudiantes que provienen de hogares más vulnerables, que requieren más apoyo, más presencialidad. Esto puede ser un resultado paradójico, pero requieren más presencialidad para poder avanzar. Y es parte de lo que nosotros estamos viendo con cierta preocupación. Esto quiere decir que nos jugamos, en esta región, yo creo que nos jugamos muchas cosas, no todo, hay una cantidad de cosas que hemos logrado en la Universidad de República que las vamos a mantener. Pero yo creo que como señal país es complejo no tener la capacidad de apoyar a los estudiantes que están ingresando a la vida universitaria en este siglo XXI, donde la educación terciaria es clave para el desarrollo personal y del país en general, sin instrumentos adecuados. Hay un punto que me llamó la atención y me interesó, me gustaría ver cómo es que se pide dinero dentro de este pedido de asignación presupuestal para atención a la salud mental de los estudiantes. Entiendo, ¿cómo sería esa propuesta y cómo se llevaría adelante? La Universidad de República armó esta rendición de cuentas con un sentido de decir, bueno, tenemos claro que vamos a sacrificar un conjunto de aspectos y vamos a proyzar en el orden de 10 elementos críticos que entendemos que no pueden pasar el próximo periodo presupuestal, el proceso de clínica. Lo que tú planteas es un ejemplo de lo que la Universidad de República pone en la rendición de cuentas como ejemplo de lo que puedo hacer por el país en acuerdo con otros. Lo de salud mental, claramente Uruguay tiene un problema. En el día de martes tuvimos un consejo directivo central en la ciudad de Paysandú, donde presentamos la rendición de cuentas y además presentamos el primer boceto del nuevo edificio que va a tener la Universidad de República en Paysandú. En esa ocasión el decano de psicología planteaba un dato que yo no manejaba que es que aproximadamente dos personas por día se suicidan en Uruguay y estamos hablando que estamos dentro de los 20 países con una tasa de suicidio más alta del mundo. Entonces, esto requiere una instrumentación política. El propio poder ejecutivo lo ha priorizado en términos discursivos y es correcto. Lo que está planteando la Universidad de República es un plan piloto entre hospitales, clínicas, facultades de psicología, facultades de ciencias sociales que implique a generar un abordaje distinto formando personas inclusive para generar alertas tempranas ante la posibilidad de episodios de esta naturaleza que son un flagelo para Uruguay realmente. Personas que estén dentro de las facultades por ejemplo que puedan advertir situaciones. Dentro de las facultades o de otras organizaciones o en ámbitos comunitarios más en general. Lo que nos permite tener alertas tempranas y evitar estas circunstancias que de vuelto puedo decir Uruguay tiene un problema bastante oculto al respecto por más que cada tanto emerge como problemática pero estamos hablando de niveles de tasas de suicidio que están en las más altas del mundo. Usted hablaba un poco a propósito de la estrategia que habían elaborado para esta presentación puntual porque digamos es una película que vemos en general todos los años ¿no? La universidad elabora su rendición de cuentas del año anterior presenta sus aspiraciones respecto a los nuevos insumos que va requerido en función de lo que tiene planificado después el ejecutivo envía y esto sin excepción y con todos los gobiernos una devolución menor termina votando menor presupuesto empiezan las negociaciones parlamentarias y se termina llegando a algo la estrategia que había llegado la universidad de la república en estos años era bueno presento proyectos concretos que requieren cierta bueno obviamente cierta financiación y vamos por ese lado ¿no? conseguimos no hay no va a haber una apertura de los fondos globales para la universidad de la república pero bueno vamos a conseguir como proyectos críticos ¿hubo algún aprendizaje y hay alguna diferencia en esta estrategia que están llevando adelante ahora con esa lista de proyectos críticos y esa lista de proyectos más a futuro o menos menos urgentes si se quiere? yo te diría hay un aprendizaje institucional y hay también una apuesta de la universidad de la república que dice bueno explicitemos los pedidos hemos presentado también en un ámbito que nos convocó el poder ejecutivo que entendemos que sería importante para el país y hay también una intencionalidad de buscar tiempo para discutir con cierta mesura y tranquilidad si esto llega en el parlamento sin una discusión previa lo que nos vamos a encontrar es que va a ser muy difícil atender las circunstancias que estoy planteando por ejemplo en la facultad de ingeniería o en la facultad de enfermería donde de vuelta la facultad de enfermería es otro drama distinto porque lo que pasó es que durante dos años no hubo digamos los campos clínicos la formación clínicos estuvo muy acotada por la pandemia entonces tenemos 300 estudiantes que no tienen tutor pero no tienen tutor porque no tenemos docentes para que los tutoreen se juntaron dos o tres generaciones y eso es problemático estamos atrasando el egreso de una carrera que además hay un déficit importante de profesionales Sí, Colombia necesita enfermeros Exactamente entonces el tema es si nosotros esperábamos hasta el último momento en primer lugar estamos generando yo creo señales equívocas por un lado no abrimos la discusión previamente antes que llegue al parlamento y en segundo lugar luego no vamos a poder atender esta realidad entonces de vuelta nosotros no podemos seguir acumulando problemas en términos educativos en estos ámbitos ya sea el egreso facultad de enfermería o al ingreso como estamos teniendo en la facultad de ingeniería pero también en otras facultades que estamos teniendo problemas de esta naturaleza Además ahí hay un punto y usted lo destacaba en la presentación que hacían en Paisandú que ahí hay un tema porque acababan de votar parte de los recursos que necesitaban para la construcción del edificio pero es que así como en su momento lo fue en secundaria digamos hay una forma de verlo la universidad la importancia que tiene para el desarrollo ni que hablar por ejemplo si lo pensamos en un área clave como es la ingeniería pero hay otro aspecto que se juega otro partido que se juega antes en general con el acceso a la universidad y es que en términos promedios el ingreso a la universidad explica buena o es el mayor movilizador social que tiene el uruguayo hoy en día antes lo era la secundaria y entonces si un alumno entrara a secundaria o terminara a secundaria explicaba parte de su ascenso social en su hogar hoy eso ocurre con el ingreso a la universidad de la república en uruguay en uruguay en el mundo y esto es una yo siempre cito una cita de un premio nobel de economía de 2015 a Angus Ditton que dice la educación universitaria es en el siglo XXI la educación secundaria fue en el siglo XX o sea es el principal canal para desarrollar una vida digna en algún momento mucho más no para mi generación pero la generación que está ingresando hoy a la universidad de la república claramente o a la universidad de la república u otros ámbitos de la universidad conduce a mucho la posibilidad de desarrollo futuro entre otras cosas porque los requerimientos de conocimiento avanzado y de manejo de cierta serie de conocimiento son cada vez más para desarrollarse en un mundo que estamos viendo cuestionado en otras bases estamos viendo inteligencia artificial por un lado sus aplicaciones es claro que un conjunto de tareas de corte un poquito más rutinarias van a estar desafiadas por la propia tecnología y yo diría en el largo plazo es una muy buena cosa pero en el corto plazo que genera un drama social relevante si no tenemos jóvenes en condiciones de aprovechar otras oportunidades que están vinculadas al conocimiento en ese listado de proyectos que citaba Paula recién en el cual figura un ítem para proyectos de seguridad mental aparece también uno de protección de los recursos hídricos del país un tema que estaba sobre la mesa gravemente lo venimos trabajando desde el año pasado cuando apareció el problema de sequía bueno le vamos a ofrecer al país algo que tiene que ver con esto porque no tiene que ver en este momento con el debate que estamos teniendo sobre el agua de Oce tiene que ver con la sequía ahí empezamos a elaborar este proyecto que es Uruguay tiene una dificultad muy grande para construir espacios de investigación en áreas que le son claves la Universidad de República tiene masa crítica al respecto por supuesto pero no tiene programas articulados yo diría que no estén sujetos a financiamiento espasmódico entonces cada tanto aparece una línea de financiamiento para un área vinculada a riego otra vinculada al manejo de otros recursos bueno nosotros entendíamos que el recurso hídrico Uruguay es muy rico en estos recursos requiere tener una plataforma de investigación sólida y yo diría permanente al respecto no con grandes montos de recursos pero que le dé certeza a las y los investigadores que pueden desarrollar sus programas en esta área y que el país prioriza esto tiene que ver con el uso del recurso tanto por y la interacción con la sociedad la interacción con los sistemas productivos que tiene espacio de conflicto todos lo sabemos también y también la incorporación de tecnologías que mejoren el manejo en general de estos recursos justo estamos en un momento crítico en estos días ahora este proyecto lo elaboramos empezamos el oro en diciembre el año pasado pensando sin la sequía que era un tema que bueno Uruguay sigue teniendo dificultades para poder investigar esta área y lo que estamos planteando el país es no solo la Universidad de la República sino que la Universidad de la República está en condiciones de converger en un espacio de investigación donde haya otros actores que le generen información de mediano y largo plazo al país para tomar decisiones que sean racionales en recursos que en estos momentos de forma muy visible pero yo diría de forma latente hace mucho tiempo es crítico pensemos en la cienobacteria se derretan de poco o sea venimos con crisis vinculados al manejo de los recursos hídricos relativamente periódicas quizás que sea el momento que Uruguay tenga un programa de investigación sólido transparente con financiamiento permanente en esta materia Rodrigo me quedé pensando en esto que decías que hay una dificultad a la hora de adquirir conocimiento en las nuevas generaciones que ingresan a la universidad una dificultad de alguna manera en el aprendizaje y esto también es algo que han resaltado varios especialistas en el ámbito de la educación advirtiendo que a futuro el Uruguay tenía este riesgo de generar nuevas generaciones de egresados que estén peor formados o que no lleguen incluso a egresarse también destacando una brecha entre quienes van a estar mejor formados son los de las clases altas y los de bajos recursos van a tener todavía más dificultades ¿no debería entonces el Estado dirigir los recursos a las primeras etapas de la formación de la vida del estudiante para consolidar estos hábitos de aprendizaje y ahí sí llegar a la universidad de mejor formados? la respuesta es sí pero no es excluyente no es excluyente ni puede ser contradictoria ¿qué quiere decir eso? lo tenemos que hacer ahora ¿vamos a esperar 10 años a que comienzan a ingresar a la universidad de la república generaciones con mejores condiciones? a mí me gusta decir siempre el momento que un estudiante o un estudiante ingrese a la universidad de la república el problema no es de la formación previa el problema es de nosotros la universidad de la república tiene que hacerse cargo de los estudiantes y las condiciones en que entran tanto sociales como educativas tenemos la obligación institucional de diseñar instrumentos que vayan al encuentro de esta diversidad de realidades que además luego tiene expresiones concretas y vamos a ser claros porque por ejemplo más del 20% de los egresados de la universidad de la república fueron beneficiados del fondo de seguridad de las becas estamos hablando de un porcentaje importante de estudiantes que vienen de situaciones de cierto nivel de vulnerabilidad logran superar esto lo que es cierto absolutamente cierto es que la formación de la universidad de la república que es sólida a nivel de grado en particular en muchas áreas la pueden aprovechar en forma idónea aquellos que tienen hábitos de estudio autonomía suficiente como para moverse en un ámbito institucional que en realidad requiere esa autonomía y es más compleja para aquellos que tienen dificultades previas de aprendizaje y que tienen otro acompañamiento nosotros queremos y tenemos la vocación y esto además viene de los cuerpos docentes de estas propuestas o sea la vocación de acompañarlos pero no podemos acompañar mil estudiantes más con la misma cantidad de cuerpos docentes que teníamos en el 2019 ¿y sos optimista en que la transformación educativa de la ANEP va a ayudar a darle un giro a esta situación? todavía no tenemos claro los resultados finales de eso ahora hemos invitado por la ANEP a participar en algunos ámbitos vinculados a bachillerato creo que es una reforma la discusión de una reforma en secundaria es algo que el país necesita a mí me parece que una de las cosas que deberíamos hacer a nivel del sistema de educación pública en general es construir dispositivos de evaluación permanente porque hay que reformar y a la misma vez corregirlo que no funcione esa reforma tampoco lo tenemos no tenemos todavía en el país como no tenemos para el agua no tenemos plataformas que investiguen en forma constante sobre cuál es el efecto de ciertas modificaciones puntuales en los ámbitos de enseñanza tampoco lo tenemos en el libro no alcanza con medir el rendimiento de los estudiantes de hecho hay planes pilotos en determinados grupos de liceos o liceos a veces uno a veces diez y no sabemos cuál es la diferencia porque está el miedo de que se puede estigmatizar a los que rinden peor pero en ese miedo de estigmatizar no informamos y no sabemos y además uno puede tener unos recaudos para evitar eso y son importantes a la misma vez podemos tener otro tipo de programas lo hemos hablado en un momento con Robert Silva también pero ojalá tuviéramos algún programa piloto porque no lo podemos escalar rápidamente donde en sexto año haya equipos docentes de la universidad de la república que acompañen los equipos docentes de formación de educación secundaria en el último año en su tránsito es el medio universitario requiere recursos sí ahora eso en ciertos contextos puede ser un aporte muy importante para evitar ese salto discreto esa fricción que implica pasar de la vida liceal con ciertas características a un medio universitario que tiene otros requerimientos de estudio y también de autonomía me quedé pensando en la pregunta que te decía Ana sobre las poblaciones más vulnerables algo de lo que está dentro de los puntos críticos que ustedes ponen arriba de la mesa es atender al estudiantado más vulnerable con becas adecuadas ahí señalabas que ha habido como un desacople entre quienes solicitan becas y las becas que efectivamente se pueden entregar yo diría que para mí es bastante llamativo llamativo quizás no porque no sea esperable pero hay dos fenómenos distintos el parlamento atendió nuestra demanda en dos ocasiones pidiendo más recursos para becas que son complementares al fondo de solidaridad lo que sucede es que la demanda que hemos tenido que venía relativamente estable entre 2015 y 2019 prácticamente está estable la demanda se disparó y eso quiere decir que tenemos más estudiantes que están requiriendo apoyo para estudiar hay un caso muy paradigmático que nos acaba de pasar ahora en el CDC del Consejo Ejecutivo Central que hicimos en Paisantul Martes votamos 43 millones de pesos que sacamos de otros recursos o sea redireccionamos desde ahora docentes provenientes de otros lados para becas de alimentación en el interior porque estábamos teniendo en el interior no Montevideo en nuestra sede interior demanda de estudiantes que tenían dificultades para poder completar una cena un almuerzo en el contexto que estamos estamos diciendo lo hicimos porque tenemos demandas concretas al respecto o sea ahora ¿qué sucede? esos 43 millones nosotros ¿de dónde salen? salen de entre comillas economías que hicimos porque hay cargos docentes que postergamos su provisión entonces esto es como la sábana corta o sea el año que viene no lo vamos a tener estos recursos porque queremos probar los cargos y a la misma vez vamos a tener estudiantes que van a tener dificultades para poder acceder a becas entonces yo creo que ahí tenemos es muy claro que Uruguay está en situación compleja que las finanzas públicas también está en situación compleja pero acá hay un contraste un trade-off entre pensar el corto plazo y el largo plazo y esto tiene que ver como atendemos a estos jóvenes hoy no en tres años ¿y tiene identificado por qué se da eso? si es porque hay generaciones o chiquilines que están llegando hoy que antes no llegaban o de eso hay generaciones hay chiquilines que están llegando que antes no llegaban en el interior en particular los dispositivos son una de las cosas que son buenos logros que nos generan nuevos problemas en el interior nosotros tenemos en este momento prácticamente entre el 17 depende del año entre el 17 y el 18% de la matrícula nueva entra en la sede interior eso al principio del siglo era el 3% ¿sí? esos estudiantes son distintos no es que dejaron de venir a Montevideo un porcentaje sí lo que sucede es que hay estudiantes que no venían a estudiar a Montevideo que ahora están estudiando en el interior y que están egresando en el interior porque una cosa interesante es que están egresando el porcentaje de totales titulados que son solamente del interior están en el 10% en este momento 800 títulos por año estamos otorgando el interior esos estudiantes no estaban viendo son estudiantes con más carencia no venían porque tenían dificultades para localizarse también y están recurriendo y quizás porque están generando la capacidad de demanda que antes no tenían instrumentos de apoyo que en Montevideo tenemos por ejemplo los comedores universitarios que en el interior no teníamos entonces estamos haciendo acuerdos con la intendencia con los comedores de intendencia pero quien financia finalmente eso es la Universidad República con una beca y esa es la dificultad que estamos teniendo ¿en qué sede les piden más becas? tenemos hoy una beca muy fuerte en Rivera pero también en Salto y Paisandú tenemos una concentración importante donde tenemos muchos estudiantes Paisandú es la sede que está creciendo más en la Universidad República en todo el país les preguntaba porque está sobre la mesa el tema de las dificultades que está generando en la economía de esos departamentos en la relación con Argentina y quizás también sea un factor que esté jugando probablemente en el litoral algún componente de esa naturaleza esté existiendo en Rivera es uno de los departamentos que tiene mayores tasas de privación en Uruguay también entonces además esperaban unas cuestiones la explicación que dabas a propósito de esos 43 millones de pesos que sacaron de otro lugar para dar a las becas algo de un tema que capaz es un poco técnico pero es interesante y lo hemos conversado en otras rendiciones de cuentas que es cuál es el margen que tiene la Universidad de la República para transponer fondos de un lugar hacia el otro algunas en esta estrategia que han tenido de pedir recursos al gobierno central muchas veces han quedado bueno los fondos van a determinado proyecto puntual y eso les va sacando digamos recursos reales para eventualmente tomar este tipo de decisiones autónomamente yo diría la Universidad de la República tiene autonomía para hacer traspasos dentro del rubro porque vamos a traspasar de salarios a gastos a inversiones pero no de gastos a inversiones a salarios cosa que está bien o sea es una restricción importante para evitar algunas lógicas que podrían darse que podrían condicionar el desarrollo de la frutura en general pero ¿qué hace la Universidad de la República? le pongo otro ejemplo vamos a hacer el edificio de Paysandú es una excelente noticia en este momento tenemos dos terceras partes de los recursos necesarios para hacerlo lo vamos a necesitar este año y lo anunciamos el martes pasado pero un tercio de esos provienen de la Intendencia Municipal a través de un fondo que le asignó el poder ejecutivo en la rendición de cuentas el otro tercio lo puso en la Universidad de la República que no lo teníamos entonces no lo sacamos bueno postergamos en algo el calendario de concurso que teníamos porque queremos hacer el edificio y es importante estamos en una institución bastante crítica desde el punto de vista de edificio en Paysandú y obtuvimos recursos importantes del orden de 200 millones de pesos ¿qué pasa? eso yo creo que es un buen manejo que hace la institución de eso porque lo que hace es como no tenemos recursos para esta obra aseguramos que se haga la obra y si postergamos algunos calendarios y por supuesto estamos pagando algunos costos internos pero en esa lógica de priorización en este caso estamos priorizando Paysandú y las becas de alimentación en este caso más allá de que anunciaron que creo que en dos meses empezaría la licitación igual están reclamando unos 300 millones de pesos que están faltando porque nos falta un tercio de los recursos totales para hacer la licitación completa es un edificio muy importante vimos el boceto por primera vez el martes va a ser un edificio emblemático de la ciudad de Paysandú que sale en torno a 25 millones de dólares para ser grandes números entre lo que tiene la Intendencia Reservado para esto y lo que la Universidad Reservado tenemos 19 millones de dólares queremos tenemos la certeza por hacer la licitación completa ustedes saben que es una licitación partida además que a costos adicionales que queremos evitar esas circunstancias Hay otro punto que es el tema de los cuidados que aparece entre los requerimientos de más presupuesto no es el que tiene mayor pedido pero son 19 millones de pesos la duda que se me genera acá es ¿tiene identificado a personas que llegan a terminar el liceo y que a la hora de entrar a la universidad no pueden hacerlo porque por ejemplo no tienen cómo solucionar el tema de los cuidados de sus hijos? tenemos identificados dos problemas estudiantes que tienen hijos y que tienen dificultades en esta materia docentes que tienen hijos que tienen dificultades para acceder a sistemas de cuidados y funcionarios también donde en particular en el interior ¿qué sucede? por ejemplo nuestra estrategia en el interior ha sido radicar recursos humanos docentes ¿quiénes se van? docentes relativamente jóvenes que ven hay una perspectiva para desarrollar una carrera académica que comienzan a tener hijos a tener una familia y muchas veces están desarraigados hasta de su entorno familiar entonces los mecanismos de cuidado que a veces tenemos todos vinculados a la familia cuando tenemos alguna dificultad no lo tenemos lo han montado en particular en Paisandú por ejemplo un ejemplo precioso donde docentes y funcionarios montaron una guardería con recursos propios y la Universidad de República los apoyó con algunos recursos puntuales nosotros ahora asignamos 15 millones de pesos que no es nada para toda la institución para intentar desplegar sistemas de cuidados en la Universidad de República propios o en asociación con otros con ANEP si hubiera un liceo formación docente con quien pueda estar en condiciones de poder hacerlo en el entendido que es otro condicionante para una población particular pero un condicionante para el desarrollo tanto de la carrera académica particular de las y los docentes jóvenes como para la formación a nivel universitario de los estudiantes que ingresan cuando ya tienen hijos a cargo han tenido experiencias de vos decías que se han generado centros de cuidados pero por ejemplo en alguna universidad que se cree por ejemplo una guardería o alguna cuestión que esté dentro mismo de la facultad bueno en Paysandú está dentro de la estación experimental de Mario Casinoni y en este momento estamos en varios servicios se están montando un mecanismo de cuidado en facultad veterinaria la nueva facultad veterinaria en convenio con el INAU y donde la Universidad de República está poniendo un conjunto de recursos también se va a montar dentro de la facultad veterinaria un centro de cuidados que no va a ser exclusivamente para universitarios ahora que decís la facultad veterinaria está el tema del hospital veterinario el desarrollo ¿cómo funcionaría eso? a ver lo que detecta esto particular fue un proyecto que nos planteó el decano Piaggio hay un problema que es una buena noticia si en realidad la universidad está siendo demandada por la atención de animales fundamentalmente propiedad de hogares y de núcleos familiares con dificultades económicas que tienen cuando aparece algún tipo de patología van a la facultad veterinaria pero la facultad veterinaria estrictamente no tiene un hospital montado con su funcionamiento lógico como en otras partes lo que estamos solicitando son recursos como el país necesita tener un hospital veterinario sí, necesita tener bueno, completemos recursos no tiene que ser solamente para la Universidad de República puede haber otros actores que necesitan la sociedad pero tengamos un hospital universitario que atienda que es una realidad objetiva que existe en el país ahora tenemos dificultades hasta para poder albergar a veces algunos animales que necesitan cierto tipo de atención e internación y bueno, que la facultad de veterinaria responde desde la lógica más extensionista de la institución pero donde el país no tiene Uruguay no tiene un hospital veterinario con las características propias que tienen en otros lugares de la región estamos saltando de los temas urgentes a los desafíos de largo plazo a nivel edilicio por ejemplo hablábamos de la universidad o la sede de la universidad en Paisandú también está de la facultad de química y en el largo plazo aparece algo que en realidad es viejo porque es una discusión que hace años que viene que es sobre obras para un nuevo hospital de clínicas ahí cuál es el proyecto en el que están pensando en qué medida estamos hablando de un nuevo efectivamente nuevo hospital de clínicas en qué medida sería una remodelación del hospital de clínicas yo diría esto tiene que ver también con el calendario que el propio presidente de la república mencionó la posibilidad de tener un nuevo hospital de clínicas en el 2030 y que también hasta con las discusiones del mundial posible han dicho bueno tenemos que reformar el hospital de clínicas porque el hospital de clínicas si va a ser la final del mundial ojalá lo sea ahí tiene que tener otras características nosotros estamos pensando en este momento y yo siempre digo que he sido un agnóstico hasta que me convencieron de que el edificio actual es un edificio donde puede haber un nuevo hospital liberando mucho espacio lo que está claro que tenemos 108 mil metros cuadrados es aproximadamente la mitad lo que es razonable que sea un hospital universitario el resto del espacio tiene que ser para usos o de la universidad o de nuestra institucionalidad pero es posible hacerlo y tenemos algún proyecto al respecto ¿por qué estamos pidiendo hoy? estamos pidiendo hoy porque si el objetivo del 2030 sigue arriba de la mesa y lo han planteado varios actores la única posibilidad de tener en el 2030 un nuevo edificio de hospital de clínicas es comenzar ahora no podemos comenzar en el 2026 es absolutamente inviable entonces estamos pidiendo recursos muy pequeños para comenzar ese proceso y lo que estamos solicitando en este caso no solamente al poder ejecutivo sino al sistema político es un acuerdo político que nos permita asegurarnos los recursos que nos lleven a tener un hospital 2030 o sea esos 202 millones de pesos que están pidiendo es para esta primera etapa después se requerirían más del próximo gobierno y que tiene sentido si hay un acuerdo político de que va a haber inyección adicional de recursos de aquí al 2030 para tener un hospital clínica si no no tiene sentido que triste igual que el fútbol sea el gran motor para llegar a cambiar el hospital de clínica después de tanta resistencia y polémica que tuvo tomémoslo al revés una fecha emblemática para Uruguay como el 2030 hasta por supuesto que jure la constitución pero también el mundial del 30 que sea también buena excusa ¿Esta idea de reforma ya está consensuada por los distintos actores que participan en la decisión de reformarlo? Yo diría hay un consenso importante de que es viable y que es una obra viable y que además es la más barata para el país y la que puede generar un hospital con condiciones razonables Porque tenía ciertas críticas el hecho de mantener un hospital de tantos pisos cuando los mundos van a hospitales más bien planos Eso está inclusive el mundo está cambiando de vuelta ahora La idea es compactar el edificio dejar la circulación más que nada de los pisos superiores para otro tipo de usos y separar segregar el funcionamiento del edificio De tal manera que tenga claramente definido donde se funciona el hospital y donde puede funcionar otro tipo de actividades ¿Cuáles serían los otros tipos de actividades? Uno puede empezar el laboratorio de investigación Tienen que estar separados Inclusive clases de formación O un área que sea un pequeño centro de conferencias en los pisos superiores Hay varias cosas que se puede plantear O, vuelvo a decir nosotros en la Universidad de la República no está cerrado a pensar que sean otras instituciones las que se encarguen del uso y que se apropen también ese espacio Para nada También estuve sobre la mesa en años anteriores el hecho de que se reforme con el mecanismo de las PPP que también fue polémico ¿Qué posición tenés sobre eso? Yo creo que yo estuve en ese proceso en ese caso como el Cámara de Funtas Económicas mi convencimiento que el instrumento de la PP no es un buen instrumento para esta obra entre otras cosas porque implica la PP traslada hacia adelante el tema del pago por mantenimiento y esto es un edificio que es muy complejo no es una ruta nacional ¿Sí? O sea hay que especificar un contrato con tal nivel de minuciosidad de tal manera que sea absolutamente imposible que quien asuma la PPP luego diga bueno pero esto no estaba previsto y sea el Estado que termina pagando esta realidad Yo creo que es otro mecanismo puede ser un fideicomiso ¿Sí? Por ejemplo con bienes hasta la Universidad República como se va a pensarlo en algunos casos parcialmente bueno por esas cuestiones puede ser financiamiento directo a través de deuda que el país adquiera a través de los mecanismos que tiene disponible por ejecutivo puede ser financiamiento por rendición de cuentas pero la PPP en este caso lo que seguro que nos llevaría entre otras cosas es bastante alejo de 2030 por la complejidad que implica ese proceso Rodrigo Arim rector de la Universidad de la República muchas gracias por esta entrevista por favor muchas gracias a ustedes y mucha suerte te queda suerte también